de la ciudad de Tlaxcala. Los siguientes oradores para ir nuevamente tomando cada uno de sus temas, haremos como lo realizamos en la primera intervención, el sorteo de los temas, posteriormente tendrá ese participante siete minutos y así poco a poco iremos desahogando esta tercera ronda de intervenciones. Por lo cual, llamamos por favor a Miguel Ángel Alberto Delgadillo Ibarra de Nayarit. Que no se pierda el ánimo. Miguel Alberto Delgadillo Ibarra, representante del estado de Nayarit, tema número uno. Tema número uno, ¿por qué la oratoria es una disciplina básica para la educación? Muy bien, y bueno, lo que tiene siete minutos este orador para poder preparar este difícil tema, me gustaría platicarles que la oratoria es una disciplina de estudio, de lectura. No se puede pasar a disertar cinco, diez, quince minutos si no se tienen muchísimos meses previos de estudio, de lectura, de dedicación. Nos gustaría preguntarte, querida amiga Diana Luz, cuáles serían los tres o cuatro o diez libros que podrías recomendar a los oradores, no solamente a quienes están contendiendo esta tarde, sino también a todos los jóvenes que siguen esta transmisión y que les gusta el arte de la oratoria. Diana Luz. Muchas gracias Marisela, pues primero voy a responder a tu pregunta porque no me puedo quedar atrás después de escuchar a estos oradores y decirles, pues bueno, que los oradores y oradoras del país tenemos una biblia, nuestro catecismo básico y que bueno, parte del gran maestro de la palabra, José Muñoz Cota, el hombre es su palabra. Por supuesto que es el libro básico para cualquier orador y bueno, de ahí, pues hay un sinfín de lecturas recomendadas para poder no solamente ir mejorando el arte de la palabra hablada, sino también no podemos negar que es un proceso que incluye dos fases, poder hablar bien, también incluye un buen pensar y sobre todo un buen escribir. Por eso, muchos de los oradores y oradoras que están esta tarde con nosotros, pues bueno, algunos de ellos ya publican en algunos medios nacionales, muchos más en sus columnas, algunas columnas locales en los diarios en donde pues su estado se los ha permitido. Y bueno, es una actividad que requiere sin duda un ejercicio de pensamiento y de lecto, escritura, mi querida Marisela. Y bueno, vamos a hacer un recuento también de lo que ha pasado durante estas horas. Vimos primero la participación de unos 16 participantes, los primeros dentro de esta fase, estamos ya en la segunda para escuchar a los restantes. Recordemos que son 30 participantes los que compiten en esta justa, entre ellos pues ocho mujeres que también están dando una batalla significativa para coronarse campeonas y campeonas y campeones en esta justa nacional, en el certamen más importante de oratoria y debate público, que es lo que veremos también el día de mañana. Bueno, una fase que incluye el debate, va a haber una serie de temas que bueno, habrán de debatir con aquellos finalistas que habrán de pues lograr su paz a partir de este día y el día de mañana pues bueno, sabremos quiénes son esos concursantes que habrán de pasar a la fase de debate público. También Marisela, bueno, vimos la inauguración de una exposición fotográfica que incluye en esta segunda edición el diario más importante de México, por supuesto el Universal, pues el concurso de fotografía y digo segunda edición porque fue en 2014 en Puebla donde se inauguró este importante certamen de imágenes visuales. En esta ocasión bueno, Tlaxcala es el tema conmemorativo, Tlaxcala emblemática, en donde bueno, se ha convocado a una serie de profesionales, amateurs también, y novatos de la fotografía para que participen con su obra en este certamen, que bueno, encontramos en el estímulo de este teatro, será el día de mañana también, en donde sabremos quiénes son los tres primeros lugares de este certamen de fotografía y que habrán de ganar pues tres cámaras de la marca Pentax, me comentan, y bueno, esto nos parece fundamental porque recordemos que hoy la imagen visual es sumamente importante y es un concurso que además de la palabra hablada, de la oratoria y del debate, pues también incluye el concurso de fotografía, querida Maricela. Así es, Diana, por supuesto has recomendado libros obligados. A nosotros nos gusta recomendar una lectura obligada. No se puede ser orador sin tener conocimiento del máximo ordenamiento jurídico de nuestro país. Se suele recomendar repetidas veces a los oradores que lean una y otra vez, no solamente la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, sino también las constituciones locales de cada entidad. Estar al pendiente de las reformas para que el orador tenga conocimiento, cultura general y que también esté Diana Luz recibiendo en todo momento información del acontecer diario. Seguir las noticias, escuchar el radio, estar siempre actualizado de los temas de trascendencia nacional, pero también, y muy importante, del acontecer internacional. No podemos cerrar no solamente al conocimiento en nuestras fronteras, sino también saber cuáles son las crisis que enfrentan países vecinos, porque como lo vimos en esta justa, el periódico Universal exige un conocimiento amplísimo de todos los temas. Ustedes han visto el público como los diferentes oradores tienen siete minutos, sí, pero esos siete minutos, si no tuvieron días previos de estudio, de lectura, no podrían resolver nada para estar frente a ustedes. Además, platicarían a luz que dentro de los premios que ya has mencionado a lo largo de este día, también los oradores recibirán un paquete de libros, un vasto y nutrido paquete de libros para que sigan leyendo. Señalaba un compañero orador que nos antecedió que el promedio de lectura en México es de aproximadamente dos libros al año. Pues déjenme platicarles que a los oradores, a los oradores profesionales como los que hoy tenemos en estas tribunas, en esta tribuna, se les exige por lo menos la lectura de diez libros por mes, por lo menos, para poder estar dentro de la exigencia de un concurso nacional e internacional. Y también, lo más importante, reitero, estar siempre actualizados con esos temas. Por eso la invitación es abierta, para que ustedes lleven ese mensaje de lectura a su secundaria, a su prepa, a la carrera que estén estudiando y que hagamos de México un país de lectores. De la luz estamos ya próximos a iniciar, platicar nuevamente que en este tercer bloque terminaríamos, tendríamos ocho competidores más, posteriormente tendríamos un breve receso antes de escuchar a la última ronda de oradores. Pedirles respetuosamente, sean tan gentiles. En caso de que tengan que salir de este auditorio, por favor nos esperen a que sea en el momento de los aplausos, cuando termina el orador, no solamente por respeto a la persona que hace uso de la palabra, sino también, porque como ustedes ven, se está tomando video, audio, se está grabando esta transmisión y las entradas y salidas del público generan que se vicie el sonido. También pedirles que sean tan amables de poner sus teléfonos celulares a partir de ahora, en modo vibratorio, en caso de que no tenga ese modo apágeno, por favor, porque está siendo transmitido en internet. Y no solamente no queremos distraer a los oradores, sino para que respetemos este hermoso recinto de Ana Luz, que aparte como podemos ver en la parte alta, tenemos a las nueve musas de la historia de Ana Luz, que también son obligadas en la lectura de los oradores. Y Ana Luz. Muchas gracias, Marisina. Para complementar este bagaje que has compartido con nosotros, no solamente informativo respecto a las lecturas que hacen de cada orador y oradora una formación muy completa, pues bueno, sin recordar que en alguna ocasión, precisamente aquí en esta tierra tlaxcalteca, un querido maestro, orador, profesor David Chamorro Rosalco, nos preguntaba a una serie de oradores que participábamos en un curso, precisamente del arte de la palabra, pues qué libros debíamos leer los oradores y oradoras que quisiéramos participar en los concursos. Y él simplemente dio una respuesta muy básica. Tienen ustedes que conocer la historia. Es la historia no solamente mexicana, es la historia universal. Es como tú decías, estar informados, ser orador representa no solamente pues una oportunidad para representar y hablar a nombre de las comunidades, sino también pues es una gran responsabilidad y un gran desafío intelectual. Recordemos que quien bien piensa, pues está definitivamente condenado a bien hablar. Y esto es lo que hace falta tanto en nuestro país, que más jóvenes podamos expresarnos, que más jóvenes podamos hablar correctamente, por supuesto para representar a quienes depositan la confianza en nosotros. Y también, por qué no decirlo así, hablar de temas sociales, de temas que están aconteciendo en nuestro país. Había un tema que platicábamos ahora detrás de cámaras, mi querida Marisela, que tiene que ver, por ejemplo, con Ayotzinapa. No es un tema que nos parece sumamente importante, es un tema en donde los jóvenes estamos obligados definitivamente a conocer un tema que, bueno, fue sorteado como parte de esta actividad. Y a la luz, me informan, muchísimas gracias, que se han concluido los siete minutos reglamentarios. Se quedan contigo. Muchísimas gracias para escuchar a nuestro siguiente orador, pero previo, vamos a invitar por favor al otro orador de turno del Estado de Durango, Diego Rentería Hernández, para que elija su tema. Adelante, Diego, por favor. Diego Rentería, del Estado de Durango, tema número 17. Tema número 17. Sistema Nacional Anticorrupción o los valores perdidos de toda una sociedad. Muy bien, y les pido un fuerte aplauso para recibir a Miguel Alberto Delgadillo Ibarra, del Estado de Nayarit. Gracias. Es la palabra, la roca sobre la cual se edifican las construcciones más majestuosas. Es la palabra, el cincel con el cual decoramos las esculturas más preciosas. En fin, es la palabra, el comienzo de todo sueño y también de toda meta. Distinguidos miembros del jurado calificador, compañeros artesanos de la palabra, público tlaxcalteca que hoy nos honra con su presencia. Abordar un tema tan importante como la prioridad de la oratoria dentro de disciplinas básicas de la educación es remontarnos históricamente y comprender la función que la palabra ha tenido a lo largo del tiempo. Es sin duda recordar a la antigua Grecia y los grandes oradores como de Móstenes, los cuales iniciarían el camino que posteriormente, grandes oradores alrededor del mundo, continuarían con la base principal de las ideas, el convencimiento y la persuasión. De este modo, nos ubicamos en México, un país y un territorio rico en oradores, pero también rico en ideas. Recordar en el siglo XX y en los albores del mismo, como Justo Sierra y José Vasconcelos, utilizando la oratoria, buscarían enarbolar los ideales más importantes de libertad, y de justicia, de superación y de alfabetización. Es también pertinente tomar dos vertientes interesantes. La oratoria por per se puede tener un contenido bastante amplio en distintas áreas, no solo en la educación, sino también en aspectos sociales, culturales, empresariales, políticos y democráticos. Sin embargo, estamos convencidos que es en la educación donde se debe de forjar el pilar de la oratoria para desarrollar, junto con la lógica, la argumentación y el diálogo, nueva ciudadanía que promueva la democracia. En nuestro país, hemos visto que en años recientes se ha aprobado la reforma educativa. Una reforma que, si bien es cierto, era necesaria, sigue siendo incompleta. ¿En qué sentido? La reforma educativa tocó la cuestión de los maestros en perspectiva laboral. Sin embargo, dejó de lado los contenidos. Y cuando hablamos de contenidos, tenemos que comprender que el sistema de competencias que el nuevo mundo nos exige, aún no ha sido comprendido y por lo tanto no ha podido ser aplicado en nuestro país. De este modo, la oratoria viene a formar el crisol fundamental con el cual, desde la educación más básica, los jóvenes deben desarrollar primeramente un pensamiento crítico, una argumentación y una lógica, como lo he mencionado antes, para posteriormente generar una cultura del diálogo. En últimas fechas, celebramos con gran felicidad la aprobación en el Congreso de la Unión del Día Nacional de la Oratoria. ¿Pero qué representa el Día Nacional de la Oratoria para la sociedad en general? La tarea fundamental que debemos de cumplir nosotros los oradores y los amantes de la palabra es retomar el poder de la misma, comunicar el mensaje de libertad, de justicia, de ideales, para poder convencer. Y a la manera en la que el maestro Celso Humberto Delgado en una ponencia nos explicaba que convencer es vencer con argumentos, con ideas, con datos, con trascendencia. El orador, señores, debe dejar de lado y trascender de la oratoria común a la que le llaman jileros y pasar a una oratoria moderna, propositiva, pero sobre todo que tenga tolerancia a escuchar las ideas diferentes. Sin duda alguna, señores, la oratoria debe de ser la materia fundamental en la educación mexicana porque es la forma en la que aprenderemos no solo a generar nuevos constructos, sino a poder expresarlos. En nuestra sociedad hacen falta voces, hacen falta más personas que digan las cuestiones que no se están haciendo bien. En nuestra sociedad, señores, los oradores deben de tomar campo no solo en los medios de comunicación y no solo en la política, sino precisamente en el núcleo fundamental que nace de la escuela y se desarrolla con diferentes grupos. En este análisis que hemos realizado al respecto de la oratoria, al recordar a grandes personalidades y grandes oradores del siglo pasado, como lo fue Muñoz Cota, Horacio Zúñiga, Porfirio Muñoz Ledo, los cuales han participado activamente en la vida política y pública nacional. Pero hoy la propuesta es distinta. El orador debe de hacer un análisis de conciencia para saber no solo el alcance que puede tener, sino comprender la responsabilidad que carga en sus hombros, pero sobre todo en su voz, para comunicar las ideas más importantes, las ideas más justas y las ideas más libertarias. México y la democracia nacional necesitan que todos y cada uno de nosotros tomemos el papel que nos corresponde. La educación y las materias deben de fortalecer la generación de ideas, pero también la generación de nuevos seres humanos que busquen precisamente el beneficio colectivo y no el beneficio personal. Solo entonces, señores, cuando hayamos comprendido la importancia de la palabra, pero también el buen uso de la misma, podemos distinguir entre aquellos líderes que han logrado grandes obras, pero también aquellos que han destruido y separado a la humanidad. En los tiempos modernos, vemos como un político estadounidense utiliza la oratoria para fomentar el racismo y para dividir a las naciones. Sin embargo, nosotros debemos tomar con responsabilidad el uso de la palabra para enarbolar los ideales más importantes y en ese camino construir y transformar a la sociedad mexicana. Muchas gracias. Le pedimos al representante de Michoacán, Francisco Javier Correa López, sea tan amable de tomar su tema. Francisco Correa, del estado de Michoacán, tema número 5. Tema número 5, la nueva comunicación política, los puentes entre sociedad y gobierno. Muy bien, mucho éxito. Y vamos a recibir con un fuerte aplauso a Diego Rentería Hernández de Durango. Somos nuestras memorias y la responsabilidad que asumimos. Sin memoria no existimos y sin responsabilidad quizá ni merezcamos existir. José Saramago. Honorable curado calificador, compañeros participantes en esta fiesta de la palabra, amable público aquí presente en el imponente Teatro Chicotenca, me ha tocado, por suerte, disertar ante ustedes el tema titulado Sistema Nacional Anticorrupción o los valores perdidos de toda una sociedad. Es imperativo poder reconocer que la corrupción ha sido un cáncer que lacera y lastima constantemente a la sociedad mexicana. Es también nuestro deber comprender la dimensión y no aceptar ni entenderlo como una condición cultural de la naturaleza humana. Es imperativo reconocer el tamaño del problema que representa la corrupción para el crecimiento y el desarrollo, pero sobre todo para la consolidación de los sectores estratégicos para nuestro país. Así, México ha sido el país en el que la corrupción se convierte en el pan de cada día, en el que todos creemos que son las trampas el método correcto para progresar en la escala social. ¿Y cómo pedirle a la sociedad? ¿Cómo pedirnos a nosotros como mexicanos que confiemos en las instituciones y que confiemos en las autoridades cuando son ellos mismos los primeros en faltar a la palabra de defender las instituciones y procurar siempre la honestidad? Así, así esta sociedad se ha visto lacerada por temas y conflictos de interés, por casas que se compran y de las cuales no tenemos claro de dónde salió el recurso para pagarlas. Y lo verdaderamente ofensivo no es que la primera dama de este país posea una propiedad de 80 millones de dólares. Lo verdaderamente ofensivo es que mientras es la primera dama que obtiene esa propiedad, en este país hay 2 millones de nuevos pobres. Y lo ofensivo no es que los secretarios ostenten también propiedades costosas y lujosas. Lo verdaderamente ofensivo es que no sean capaces a la hora de rendir en su trabajo. Lo que verdaderamente lastima a la sociedad y a la opinión pública no es el costo de los lujos que los funcionarios públicos se dan. Lo que verdaderamente lastima y lacera pero sobre todo molesta, ofende e inquieta a los mexicanos es la falta de compromiso con su trabajo, es la falta de resultados a la hora de gobernar. Y así, como un paliativo se ha propuesto la creación del Sistema Nacional Anticorrupción que entre otras cosas si se puede resumir como la medida en la cual se han de coordinar los trabajos de los tres órdenes de gobierno, es decir, del gobierno federal, del estatal y del municipal para poder combatir la corrupción. Y hemos visto que definitivamente este sexenio ha sido el sexenio de las reformas. Más allá de los resultados, más allá de las metas y los objetivos cumplidos y que se pretenden conseguir, ha sido el sexenio de las reformas. Y se ha creído tontamente que la manera de solucionar los problemas de nuestro país es únicamente a través de las leyes. Cuando no hemos comprendido y no hemos podido dimensionar que en este país la ley no se cumple, que en este país la ley no manda y que más allá de condiciones humanas y más allá de la cultura del mexicano, lo primero que debemos hacer es poder apostarle a una regeneración de la cultura y poder apostarle a una educación de calidad. No se trata de crear sistemas nacionales que combatan a la corrupción. No se trata de crear más leyes. Se trata de aprender a respetar las que ya están establecidas. Se trata de cumplir la palabra, la palabra que empeñan con el pueblo mexicano cuando prometen que han de trabajar y han de respetar con honestidad el compromiso que asumen. No se trata de crear más leyes para tratar de combatir la corrupción. Se trata de reinventar los valores de la sociedad. Se trata de recuperar en la matrícula educativa las clases de civismo y de ética que tan importantes eran. Es precisamente de eso de lo que se trata. Por eso, por eso la propuesta no es crear un sistema nacional anticorrupción. La propuesta, insisto, es poder defender los valores que como sociedad nos han creado y nos han consolidado a través de los años. La propuesta es recuperar los valores que hemos perdido dentro de las familias mexicanas. Eso es lo que debemos hacer para poder combatir la corrupción. Para poder combatir este mal que tanto ha lacerado a esta sociedad. Para poder combatir la corrupción que tanto daño ha hecho a nuestro país que nos ha impedido crecer económicamente que nos ha impedido crecer culturalmente. Esta debe ser la propuesta para erradicar la corrupción que ha destruido la gloria que México ha construido a través de los siglos que nos ha limitado y nos ha quitado de las manos a los mexicanos las oportunidades de crecer y salir adelante que todos merecemos. No se trata de crear leyes no se trata de crear un sistema nacional anticorrupción se trata insisto de recuperar los valores que como sociedad hemos perdido se trata de exigirle a los funcionarios públicos que cumplan su palabra que trabajen con compromiso pero sobre todo que trabajen con honestidad se trata de unir fuerzas como sociedad se trata de exigir como jóvenes que precisamente esos valores regresen a nosotros se trata de salir de las tribunas y predicar con el ejemplo y no solamente con las palabras es precisamente de eso de lo que se trata de recuperar los valores para seguir construyendo juntos el México que nos merecemos el México de las oportunidades el México que crece y se consolida el México que ofrece justicia y democracia para todos y cada uno de los mexicanos es cuanto muchas gracias llamamos a Ángel de Jesús Herrera Águila del estado de Chiapas para que elija su tema Ángel de Jesús Herrera Águila del estado de Chiapas número 16 tema número 16 líderes juveniles ejemplares de nuestro siglo invitamos a Francisco Javier Correa López del estado de Michoacán Dice Wagner Jäger en su paideia los ideales de la cultura griega que cuando leemos a los oradores áticos de la ELA de Grecia nos parece ver como el logos se ha desnudado en la palestra pero cuando escuchamos a los jóvenes oradores de esta cornucopia latinoamericana parecemos escuchar como el verbo se ha vestido de gala para esta fiesta señores y señoras miembros del jurado calificador de esta magna justa de la palabra compañeros batalladores del verbo de las distintas latitudes de esta hermosa tierra mexicana hermoso pueblo de Tlaxcala sangre guerrera de Xicotenca Tlaxayacaxin amigas y amigos todos traigo en mis manos la impetuosa voz de la indómita raza tarasca para disertar acerca del tema la nueva comunicación política los puentes entre sociedad y gobierno para ello primero tendríamos que decir que abordaré el tema desde tres perspectivas la primera estamos viendo que la comunicación política tiene que buscar un fin y ese fin según lo establece la contextualidad de la mexicanidad de este momento está buscando una finalidad social y la búsqueda de un bien público es ahí que tenemos que ver que los gobiernos pretenden legitimarse a partir de la creación de políticas públicas la creación de leyes la creación de reformas pero yo creo como lo creía tácito que un país entre más leyes tiene más corrupto es y creo también que a pesar a pesar de que en su tercer informe de gobierno el presidente Enrique Peña Nieto haya dicho que México es reconocido por la OCDE como uno de los líderes países en reformas esas reformas son meros parches porque el problema central es que no solo se comunique sino que las palabras se hagan realidad y veamos en cada uno de nuestros pueblos en cada uno de nuestros estados que esas palabras han construido edificios de realidad En segundo punto la comunicación política también tendremos que abordarla desde el apoyo del poder gubernamental a partir de las instituciones y las leyes y es que en ese contexto estamos viendo que se ha perdido una racionalidad política esa racionalidad buscada en el humanismo del pueblo que se gobierna porque ahí tendremos que ver entonces que un gobierno que no escucha al pueblo que gobierna no merece la pena gobernar porque ahí tendríamos que ver entonces en tercer lugar decir que también uno de los puntos para abordar este tema de comunicación política ha de entenderse como la búsqueda la búsqueda de un ideal la búsqueda de ese ideal donde se confrontan dos visiones dos méxicos distintos y es que ahí encontramos que es la dialéctica de la correspondencia entre el amo y el esclavo como diría Hegel la que nos está diciendo que el gobierno en cualquiera de sus tres niveles no está poniendo atención al pueblo que lo ha elegido porque entonces tendríamos que decir que únicamente los fuentes existentes del gobierno hacia sus gobernados se basan solamente en los medios de comunicación pero es meramente publicidad y hemos creado lo que podría considerarse como un gobierno virtual donde a partir de las redes las redes sociales en internet se dan a conocer las distintas visiones de las actividades que este gobierno ha realizado pero jamás jamás se le ha dado la palabra a la sociedad civil a los ciudadanos para que explayen sus ideas y sean también partícipes de ese punto cúlmine en la construcción de las nuevas utopías porque si tendríamos que ser tendríamos que ser realistas y soñar con lo imposible y ese imposible creo yo tendríamos que empezarlo a construir a manera de propuesta en que la comunicación política no debe estar basada en un mero monólogo porque la comunicación política debe ser ese diálogo dialéctico porque la comunicación política solo será posible cuando haya un interlocutor alguien que escuche y alguien que hable porque no solamente de palabras vacías se construyen las sociedades y de palabras vacuas se construye la democracia si es lo que queremos de verdad una democracia participativa tendríamos entonces que establecer que la sociedad también tiene que participar con su voz y no solo con su voto porque se pretende que cada tres años manifestemos por vía electoral nuestra participación nuestra voz y nuestra comunicación y el resto del tiempo no tengamos entonces nada que decir porque entonces yo creo que para decir lo que queremos expresar porque este ejemplo del concurso y de los 30 jóvenes que están hoy presentes es el mejor ejemplo para decir que también la sociedad civil tenemos mucho mucho que expresar porque cuando se entienda que no existe una clase política sin una clase dominada se entenderá que el poder el poder no es una mera fetichización el poder es obedencial y al obedenciar el gobierno al pueblo que gobierna entonces ese canal será construido completamente y los puentes serán ya no solo una compra de boleto de ida sino habremos de comprar el boleto de la comunicación de ida y vuelta le pedimos le pedimos a Graciela Esperanza Corona Islas de la capital del país del Distrito Federal que sea tan amable de tomar su tema Graciela Esperanza Corona Islas del Distrito Federal mi tema es el número 25 el número 25 partidos o franquicias políticas y recibimos del estado de Chiapas Ángel de Jesús Herrera Águila que tan grande es el mundo el mundo es tan grande como la espinada planta de la indignación que levantamos sabiendo que de ella ha de nacer la flor del mañana y en este mañana las universidades todas serán públicas laicas y gratuitas y en ellas en sus salones en sus pasillos recorrerán los jóvenes libres trabajadores campesinos indígenas y todos nosotros que hoy están afuera amigos que tan grande es el mundo el mundo es tan grande como el corazón que primero lo duele y luego lo lucha honorable jurado calificador vengo de la tierra de la democracia fallida del estado que ha servido durante muchos años como parámetro para medir la injusticia social de México del bastión del partido verde ecologista de México que pese a las violaciones sistemáticas de las leyes electorales ha construido una asimosa democracia en territorio chiapaneco pero la promesa sigue intacta Chiapas es y será en el cosmos lo que una flor al viento respetado y muy amable pueblo de la caldeca siempre siempre a mis papas hoy que me piden que hable cuando México calla es muy difícil justamente que difícil es como joven hablar de liderazgos en nuestros hijos que difícil es hacer un esbozo sobre la temática de juventud y lo que debería servir no solamente para México sino porque no para América Latina y para el mundo este país con sus más de 30 millones de jóvenes que hoy no cuentan con las necesidades suficientes para verdaderamente ir y buscar la prosperidad que todo país que se diga democrático debe ofrecerle a su pueblo quisiera establecer mi tema con dos de las mujeres que creo desde mi perspectiva son las principales emblemas de los jóvenes a nivel mundial una de ellas latinoamericana quisiera empezar a hablar de Malán justamente aquella joven mujer que con toda la valentía del mundo enfrentaba a uno de los grupos más peligrosos que ha dado la humanidad y si alguien puede hablar de la guerra y puede dejarlo mudo es precisamente ahí pero más que eso logró ser aquel ave fénix para el mundo que no solamente ganara el premio móvil de la paz sino también demostrara que hay una bandera que la juventud latinoamericana mundial y mexicana deberíamos de enarbolar que es perseguir la educación a toda costa creo que todos sabemos cuál es el caso de Malala aquella mujer atacada por talibanes cuando se dirigía a la escuela y que justamente declarara que velaría por la educación de las niñas y niños que se encontraban en esa situación terrible de la que ningún país debería de vivir y es justamente en el eje central que libera a los pueblos y me refiero a la educación que tendría que hablar del movimiento estudiantil chileno y de Camila Vallejo de la mujer que hoy en la presidencia de Bachelet ocupa un cargo en el Congreso de aquella que no solamente saltara la fama por su capacidad de organización sino también por conducir un movimiento social en América Latina que diera grandes dividendos y es que los jóvenes la herencia más preciada que tenemos de nuestros padres es la educación es la educación que debemos perseguir a toda costa ahí se centra pues la grandeza de los pueblos los liderazgos juveniles en nuestro siglo deben de representar la interesa la justicia la capacidad organizativa pero sobre todo el liderazgo para volver no solamente a masas estériles sino para lograr crear masa crítica que sea capaz de establecer parámetros para que las naciones crezcan como se merecen se dice siempre con alegría y con emoción que el pueblo de un país son sus jóvenes hoy me atrevo a decir que no en todos en este país no no ahora no en el escenario devastador que nos han dejado actos de violencia y de injusticia y que han acorralado a otras personas que no son del estado a buscar castigo ejemplar a diversas banalidades del mal justamente ahí están los jóvenes que deberían de encargarse de los grandes activismos sociales casi todos los países en especial en medio oriente vivieron procesos incuestionables de violencia han pasado por grandes tempestades en donde los jóvenes han sido grandes fuertes robles que han rebustecido a los procesos políticos la revolución de la LIS que fuera marcada por las nuevas tecnologías que justamente ahí también se deben de gestar los grandes liderazgos juveniles hoy desafortunadamente para mi patria no puedo ver un claro liderazgo juvenil me encantaría decir que aún está por nacer me encantaría decir que podrá estar en cada palabra de los treinta y dos oradores que hoy están en Tlaxcala me encantaría decir que está en la mirada furtiva de cada joven que hoy nos acompaña en este escenario pero la realidad es por completo otra mientras sigamos teniendo sistemas desiguales mientras no punemos por la justicia mientras no seamos capaces de construir y buscar democracia no podremos lograr nada señores seamos los hombres que se levanten que surjan los jóvenes que mercan que congreguen que trasciendan que se conviertan en los hombres de México porque sobre ellos sobre sus hombros ha de caer el universo y sobre el universo amigos míos tú nuestra esperanza muchas gracias llamamos del estado de Puebla a Julián Castillo Tenorio para que elija su tema representante del estado de Puebla Julián Castillo Tenorio tema número 20 tema número 20 los tres grandes líderes de todos los tiempos su influencia en nuestra sociedad llamamos a este escenario del distrito federal a Graciela Esperanza Corona Islas sin ánimo de generar encono creo que es necesario decir que nos siguen faltando 43 jóvenes honorables miembros del jurado público que hoy nos recibe en este bello estado de Tlaxcala amigas y amigos oradores el tema que me toca disertar es un tema que toca lo profundo de los mexicanos es un tema en el que se discute la vida democrática de nuestro país y en el que se tiene que analizar cómo están las instituciones políticas hoy en día cuál es el estado que guardan los partidos políticos y si nos convendría más reducirlos o si nos convendría más aumentar el número de estos inicié con la frase de los 43 normalistas porque creo que el partido que ha demostrado que defrauda y que lastima a su gente es el partido de la revolución democrática desgraciadamente y porque en las cúpulas partidistas se ha ido filtrando la corrupción hoy en día vemos que el pueblo sangra que al pueblo le duele que defrauden el voto que vamos a depositar en las urnas muchas personas y muchos teóricos nos hablan que la situación se localiza en la generación de nuevas instituciones pero el caso de México es preciso las instituciones que hemos tenido nos han fallado basta con revisar la última jornada electoral en julio pasado el pueblo decidió ejercer reacción política no votando decidió castigar a los tres partidos hegemónicos decidió darle una elección al PRD decidió también espantar al PAN y algunos por confianza o por ceguera decidieron votar por el PRI no se trata aquí de cercenar intereses políticos particulares se trata de hacer una crítica constructiva en esta sociedad en la sociedad mexicana nos hace falta aprender a escuchar aprender a entender las nuevas propuestas y parece que los partidos políticos ya no son la respuesta a nuestros problemas ya no reflejan el interés de las y de los ciudadanos por eso vimos que hoy en día las candidaturas independientes se pudieron posicionar bien vimos el caso del Franco y de Pedro Kumamoto vimos cómo la población decidió apostarle a quien no está inmerso en un centro de poder como lo son los partidos políticos antes los partidos podíamos observarnos o adherirnos a ellos por causas ideológicas se hablaba de partidos de cuadros de partidos de masas hoy en día tenemos unos partidos que no nos ofrecen más que las mismas promesas sabemos que engañan a la ciudadanía durante las jornadas electorales pero al momento en que se accede al puesto público se olvidan de ellas cuando están en campaña las y los políticos prometen muchas cosas se portan de la manera más humilde y muestran su mejor sonrisa pero sabemos que cuando llegan al poder cercenan al pueblo con la indiferencia en el sistema político mexicano don Daniel Josío Villegas hablaba de cómo surgió el partido de la revolución institucional y hablaba también de la manera en la que este ejercía el poder Manuel Gómez Morín quiso hacer un partido basado en valores basado también en el poder de la ciudadanía hoy vemos con denuedo cómo el PAN ha ido deformando y distorsionando su política de origen vemos cómo hoy en día cuelen más los intereses familiares y las franquicias en las que se han convertido los partidos políticos que lo que el pueblo requiera no se trata de requerir más demagogos se trata de generar mejores oportunidades tampoco podemos culpar de todo a las autoridades desgraciadamente no nos hemos constituido en una ciudadanía que genere masa crítica al estilo de Bordiou deberíamos de constituirnos en seres que criticaran fundamentadamente que analizaran los planes que se generan cada sexenio no podemos tampoco dar críticas al aire sin estar fundamentados muchas veces vemos cómo hasta Andrés Manuel López Obrador critica pero no propone y de eso tampoco se trata en Morena hay un gran capital de jóvenes es cierto pero cuántos de esas y de esas jóvenes no son utilizados como carne de cañón así pues tendríamos que reestructurar el sistema político mexicano abriendo el espacio a la ciudadanía reduciendo el número de los partidos políticos hace no mucho perdió el registro el PT que esperamos para quitarle el registro al partido del Mester Gordillo donde se siguen manejando sus intereses que estamos esperando como nación para alzar la voz y pelear por nuestros derechos para evitar que se siga reclutando a gente sin escrúpulos que como Abarca y su esposa fueran capaces de cortar el destino de 43 jóvenes se trata señoras y señores de dar propuestas de utilizar figuras como el referéndum de que la ciudadanía se empodere se trata también de entablar diálogos de comunicación que nos hagan entendernos los unos a los otros Michel Foucault establece que el poder nunca se va a poder terminar lo que sí podemos hacer como entes pensantes como personas que utilizamos nuestro raciocinio y nuestra capacidad de ejercitar los valores lo que podemos hacer es reconstruir la manera en la que ejercitamos ese poder que en las próximas elecciones antes de acudir a una urna pensemos bien en las propuestas el voto no se le otorga a cualquiera pensemos bien que los partidos políticos se mantienen con nuestros impuestos si México quiere progresar tiene que abrir espacios a Pedro Kumamoto se les están cerrando los espacios en la Cámara de Diputados así pues hagamos de la democracia algo real y algo efectivo le pedimos al representante de Guanajuato Federico Garza Ramírez que acuda a elegir su tema Federico Garza Ramírez representante de Guanajuato me tocó el tema número 3 tema número 3 estrategia nacional de prevención de embarazos adolescentes y llamamos a este escenario del Estado de Puebla Julián Castillo Tenorio cuenta la historia que hace muchos años existió un ser único con una fuerza sobrehumana capaz de vencer a muchos soldados a la vez este hombre de origen clascalteca llevaba por nombre Clahuicole sin embargo quiso la desgracia caer sobre este gran héroe clascalteca y lo llevó a ser prisionero del gran imperio azteca el enemigo al ver la fortaleza de tan noble guerrero decidió reclutarlo y nombrarlo a general para coordinar las fuerzas en las guerras floridas con el orgullo de un noble guerrero prefirió morir antes que servir al enemigo sin embargo aún en este sacrificio guerrero se dice que mató a 8 soldados y que herió a otros 20 más honorable jurado calificador compañeros que con su verbo esgrimen la verdad auditorio que se encuentra interesado en las ideas de la juventud es para mi un gusto estar en esta tierra clascalteca en la cuna de la república en la cuna de la nación pero especialmente estar en este recinto dedicado al primer libertador de américa chicoteca atzayekatsi en este momento me encuentro presente para disertar sobre los tres grandes líderes de la humanidad y su influencia en la sociedad y a riesgo de ser considerado en un discurso espiritual en un discurso religioso o incluso en un discurso fóstico he de decir que el primero de ellos ha de ser aquel noble que decidiera abandonar las riquezas aquel noble que decidiera abandonar la comodidad para dirigirse una vida de sacrificio dedicación y meditación Siddhartha Gautama mejor conocido como Buda hace más de dos mil años nos enseñó que estamos en este mundo para convivir en la reunión y quienes lo saben no luchan entre sí este mismo espíritu de paz fue tan fuerte que incluso inspiró al dios de las serpientes para protegerlo con su gran caperuza de las inclemencias del tiempo que decir de aquella enseñanza de la cuerda que nos ha enseñado el equilibrio si la cuerda está demasiado tensa se romperá si la cuerda está demasiado floja no producirá ningún sonido Siddhartha Gautama en la actualidad ha sido la inspiración para una de las religiones más importantes del mundo el budismo es ahí que lo he considerado como el primer líder importante de la humanidad continuando en este mismo esquema he de mencionar a otro líder importante características un poco distintas a las del anterior Mahoma fundador de la religión del islam aquel personaje que viéndose la derrota al igual que Clauipole decidió levantarse después de haber meditado dice la historia que el arcángel Gabriel se le apareció y le encomendó una misión para llevar la palabra de Allah a todos los pueblos esta religión contra la que todos creemos que es dedicada a la guerra y dedicado al fanatismo desafortunadamente decir esto por los conflictos entre sunitas y chiitas es en realidad una religión que busca mantener la paz pero en especial una religión de disciplina de dedicación hay que reconocer que aquellas personas que se dicen pertenecer al islam deben orar constantemente hasta cinco veces al día y que por lo menos una vez en su vida deben dirigirse a la meca para poder de esta manera dar sus respetos al gran Allah finalmente como tercer líder de la humanidad y gran transformador de este mundo he de mencionar aquel hombre que siendo Dios decidió convertirse en carne mortal me refiero a Jesucristo Jesucristo mantiene su importancia y su influencia en la humanidad hasta nuestros días incluso en el mismo momento que estamos refiriendo que hoy nos encontramos en el 2015 tenemos como referencia a este gran líder al nacimiento que fue hace dos mil años Jesucristo revoluciona la religión que en ese entonces poseían sus ancestros una religión que presentaba a un Dios polérico a un Dios vengativo a un Dios intolerante para traernos un mensaje de paz un mensaje de amor un mensaje de fraternidad amados los unos a los otros como mi padre los ha amado jóvenes estos tres grandes líderes han transformado la humanidad y han transformado el mundo entero y aun cuando cada uno de ustedes decida no creer en una religión estos tres líderes han decidido el destino de todos y cada uno de nosotros yo los exhorto para que como estos tres grandes líderes nosotros hacemos la voz sacudamos con nuestras palabras con el viento férreo el árbol de la patria ese árbol árido para poder derrumbar la poledumbre que se encuentra en nuestros días a la manera mesiánica a la manera bíblica juventud le va a su tienda muchas gracias llamamos por favor a Paloma Rachel Aguilar Correa de San Luis Potosí Paloma Rachel Aguilar Correa San Luis Potosí tema veintidós tema número veintidós debemos tener más o menos partidos políticos el futuro de la representación popular en nuestro país gracias y recibimos en este escenario desde el estado de Guanajuato a Federico Garza Ramírez se miente más de la cuenta por falta de fantasía también la realidad se inventa Antonio Bachar esta frase nos hace reflexionar en algo muy importante que aprendimos justo ayer Isabel Super nos hablaba de que la creatividad tiene que ser la fuente primordial para resolver los problemas que nos atañen no solo personalmente sino también a la nación honorables personalidades miembros del curado compañeros participantes de este majestuoso certamen del buen decir pueblo tlaxcalteca camaradas de la república restaurada que siguen esta transmisión por internet reciban mis más afectuosos saludos mi nombre es Federico Garza Ramírez y represento orgullosamente al estado de Guanajuato disertaré el tema estrategia nacional para la prevención de los embarazos en la adolescencia y es que para analizar este tema que no es un tema menor debemos primero comprender cuál es la realidad en la que vive la mujer y el hombre adolescente podemos empezar diciendo que la adolescencia es una de las etapas más complicadas no sólo para la persona que la sobrelleva sino también para los familiares y las personas que viven a su alrededor la adolescencia comienza trascendentalmente a formar la personalidad de la persona si esta no está bien formada obtendremos ciudadanos que no son capaces de atender las necesidades de una nación herida pero hay que también tener en consideración que nuestra adolescencia no es una adolescencia homogénea es ante todo heterogénea y es aquí cuando el tema económico juega un papel fundamental no es lo mismo que un adolescente sobrelleve el embarazo siendo parte de la clase social alta que siendo parte desafortunadamente de la clase social baja esa clase social que desde hace mucho tiempo ha sido herida es por eso que debemos tomar en cuenta los privilegios y las carencias que tenemos en esa etapa de la vida ¿qué estrategia podemos seguir pues ahora que entendemos perfectamente cuál es la situación en la que viven las y los adolescentes? me parece que la primera responsabilidad debe recaer en las familias las familias que muchos filósofos consideran la célula fundamental de la sociedad esa célula en que debe recaer todo el edificio estructurado con base en las buenas prácticas y en los buenos valores pero aquí hay un grave problema ¿cómo podemos asegurar que las familias muchas veces fracturadas muchas veces incompletas hagan de sus adolescentes buenos seres humanos y los eduquen para prevenir el embarazo adolescente y es aquí cuando señoras y señores debe entrar el Estado el Estado ante todo debe garantizar una buena educación ya no digamos más para los adolescentes que también es su obligación sino más que nada a las familias es aquí a donde entramos en un proceso constructivo el Estado debe educar a las familias y también a los adolescentes y las familias además se encargarán de completar esa educación por supuesto aquí estamos hablando de que las estrategias actualmente llevadas a cabo por el Estado son ineficaces e insuficientes Hace algunos momentos alguno de mis compañeros o oradores señalaba que esta publicidad la publicidad ha perdido sus efectos pero yo considero que debemos tener más y mejores formas de publicitar esa educación sexual en los adolescentes utilicemos las redes sociales utilicemos aquellos mecanismos en que los adolescentes se sienten parte utilicemos aquellas expresiones a través de las cuales los adolescentes y las adolescentes nos sentimos identificados no podemos seguir pensando que los adolescentes son entes aparte son entes insufribles que no aportan nada a la sociedad debemos verlos como los entes que tarde o temprano van a construir nuestro país es por eso que los invito a todos familias que nos acompañan adolescentes que me escuchan oradores que me prestan atención jurado pueblo no nos olvidemos jamás de nuestra adolescencia porque nuestra adolescencia radica y siempre radicará la mejor forma de vida que podemos tener gracias pues bien llamamos a la última oradora de este penúltimo bloque del concurso nacional de oratoria y debate público de El Universal del estado de San Luis Potosí Paloma Rachel Aguilar Correa vine a Tlaxcala me dijeron que encontraría arte historia cultura belleza me dijeron que encontraría a gladiadoras y gladiadores que encontraría a un ejército que fuera de dogmas y ataduras mentales cambiaría las balas y la descalificación por palabras y argumentos muy buenas tardes estimado público estimados gladiadores y gladiadoras de la palabra con la venia del jurado calificador para exponer el tema más o menos partidos políticos el futuro de la representación popular en México el artículo tercero constitucional establece que en México la democracia no solo será un sistema político o de gobierno sino será una forma de vida y esto se representa por medio de los partidos políticos que si bien no son un sistema perfecto si permiten que se construya la gobernabilidad en muchas naciones que han demostrado que por medio de orden y disciplina se puede llegar a la verdadera representación popular en ese sentido el artículo cuarenta y uno reconoce a los partidos políticos como instituciones que pertenecen al pueblo y a la sociedad y que cuentan con presupuestos y derechos propios es de todo sabido que obtuvieron en el registro tres partidos más por lo que tendríamos la totalidad de diez partidos en nuestro sistema político algunos plantean que se trata muchas veces de partidos políticos que son satélites y ese es el verdadero problema cuando nos referimos a la cantidad de partidos políticos el problema no es que sean diez quince veinte o treinta o dos partidos políticos el problema es si estos partidos políticos realmente tienen una agenda legislativa definida un proyecto de nación una ideología que es muy importante en la actualidad para que las personas puedan definir en base a esos principios ideológicos si son simpatizantes si son militantes o simplemente otorgan el voto el problema es que hay muchas condiciones en el país a nivel local y nacional donde partidos políticos como el partido verde que simplemente se adhieren a las reformas a las propuestas que tienen los partidos hegemónicos en general porque no podemos hablar de uno solo y el pacto por México lo demuestra podríamos hablar también de nueva alianza que ha cooptado y por medio de corporativismo tiene el voto duro de los maestros ¿cabe la pena mencionar que estos votos no siempre son en libertad hay muchos maestros que son amenazados por sus líderes sindicales y que no están de acuerdo con muchas de las propuestas entre ellos la reforma educativa la verdadera cuestión será entonces ¿cómo garantizar que los partidos políticos que existan representen verdaderamente un proyecto de nación? en primer lugar los requisitos para obtener el registro deberían de ser más estrictos deberían superar el 3% debería de hablar de por mínimo de un 5% deberíamos también establecer que los tribunales del poder judicial deben estar muy al pendiente de que los derechos de los militantes al interior de los partidos sean respetados para que la militancia pueda decidir y no solo sean los dirigentes quienes decidan por los partidos de forma arbitraria en ese sentido no podemos establecer que porque existan 10 partidos políticos nuestro sistema falle actualmente hay 2 partidos políticos que acaban de perder el registro ahora bien podríamos tachar en específico a una sola corriente o a una sola ideología del problema que vivimos en la actualidad de representación popular me parece que no diría conciano arriagaleja representante de la reforma compañero de Juárez que algún día llegarían hombres de honor de moralidad y de justicia y esos hombres y esas mujeres de honor de moralidad y de justicia se encuentran en las filas de todos los partidos políticos porque que quede claro que las militancias en su mayoría son personas honestas el problema son los dirigentes de esta forma haciendo más estrictos los requisitos para que se adhiera un registro limitando las alianzas y las coaliciones tal vez logremos hacer que en cada partido político que en cada organización se haga un modelo a escala de la sociedad que arreglamos muy bien queridos amigos de esta manera concluimos un bloque más pero los invitamos a que estén atentos porque faltan todavía los siguientes estados y estaremos concluyendo esta primera jornada el estado de los fuertes y la novia del mar Campeche el estado de los 125 municipios y los 5 pueblos mágicos el estado de México el estado de la eterna primavera Morelos el estado que recientemente conoció la alternancia ciudadana Nuevo León el estado cede Tlaxcala y por supuesto y por supuesto el estado que abraza al Golfo de México Veracruz así que Diana Luz tienes el uso de la palabra así es Marisela vamos a un breve receso de 30 minutos le recordamos a cada uno de los participantes que en punto de las 18 horas nos vemos aquí para continuar con los 6 participantes que restan de este concurso y así finalizar la primera ronda de este primer certamen de oratorio y debate público aquí en Tlaxcala por supuesto en la sexta edición 2015